Es mi nombre artístico, yo tengo mi verdadero nombre, pero es mi nombre artístico, más conocido como Juan Carlos. Ah sí, mi personaje tiene casi dos años, La Chola, y eso fue creado en un pueblo de oro. Resulta que yo estuve, me trajeron un circo en la ciudad de Santa Rosa, en el oro, y me dijeron no te pongas Juan Carlos Méndez, el show más de América, porque yo era el show más de América. De pronto me pusieron, me dijo yo te voy a poner La Chola, La Chola me la pusieron porque yo vivía en la península, también yo vivía en la península de Santa Elena, y mi mimi seis años allá, entonces yo dije La Chola, pega, Santa Elena, y en Santa Rosa dijeron La Chola. El primer día que estuve en un circo, fue con el nombre de La Chola. Distinto los escenarios, tengo cuatro lugares, como Coliseos, tengo los circos, sala, o recepciones, o sea, donde me quieran llevar a sus discotecas, los show míos son distintos. Porque hay humor sano y hay humor picante, o sea, estamos hablando, hay humor con censura y sin censura. ¿Cuántos años tienes Juan Carlos Méndez? Yo nací en 1971, y un 22 de septiembre, en la capital de la provincia de Los Ríos, como es Juan Jorge. Tengo 43 años, voy para los 44 años. Empecé a los 11 años, comencé a los 13, tengo 30 años siendo humorista. El primer personaje que saqué del Guaco fue un éxito total y sigue siendo un éxito. Después saqué el otro personaje de Laura en América, ya saqué ese personaje que pegó y revolucionó en todo el Ecuador, fui el primero que trajo, o sea, la voz de nada más, no el personaje, la voz de Laura en América, pero ahora todo el mundo lo dijo. ¿Qué haría si tu marido lleva a su amante a tu casa? ¡Me muero! ¡Pausa y volvemos! Ese es el primer personaje que trae acá, todo lo cómico, lo están haciendo, pero bueno, tratan de hacerlo mejor. Mi personaje, La Chola, La Chola, yo nunca voy a abandonar lo que es Los Dianos Rojos, porque yo comencé como Juan Carlos y Los Dianos Rojos, ahora es el primer showman de América, el primer showman de América, cambió el tema de La Chola, y lo que más quiero ahora es La Chola. Me he sentido muy bien cuando tiene talento, el personaje de La Chola subió bastante, y gracias a alguien quedé y estoy donde estoy, gracias a él y al público, que yo me lo merezco, al público, es al primero de hoy a la vez, y ahí me lo merezco al público, sobre todo Orense, o sea, todo el Ecuador, los ríos, todas las penínsulas, gente que me conoce. La Chola, La Chola, no gané, pero me siento ganador de haber quedado entre los cuatro finalistas. Verá, yo quisiera, pero yo ya no, o sea, quisiera, pero mejor me quedo ahí estancada un poco, porque la gente va a decir, oye, ya salió Juan Carlos Méndez, la Chola estuvo ya en el cuadro de talento, y otra vez, ella es finalista, ella es imagen de televisión y todo eso, y yo iba a participar, por eso ya no participé en esta vez que viene, y espero que siga fluyendo La Cholita y entrar de nuevo a otro reality. Juan Carlos Méndez como persona es una persona tranquila, una persona pasiva, que no le gustan los problemas, amistoso, y alegre más claro que Juan Carlos Méndez es el amor para toda la gente, o sea, siempre con humildad, Juan Carlos Méndez, Juan Carlos Méndez. Y La Chola. Y La Chola es un humorista que gusta a la gente sin decir patanadas, sin decir vulgaridades, porque la gente paga por ver un yo, no para que los insulten. La Chola salió a hacer reír a la gente, y les tendré sorpresas, y se lo digo yo de corazón, mientras La Chola haga reír al Ecuador y al mundo entero, sin ninguna patanada, seguiré yo divirtiendo a mi gente hasta que muera. Bendiciones a todos, esta es La Chola, humilde para todo el mundo. No tengo competencia, la única competencia que tengo soy yo mismo. Y en mi casa me pueden encontrar, o en mi página web, o en mis redes sociales, o a estos números, me pueden ubicar. Esta es La Chola, para todos ustedes. Redes sociales, página web, o a estos números. Llámame, sígueme, así sea el baño, pero sígueme. Chao. Estos son mis números, página web y redes sociales. Un gusto. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina